Muy buen día en Ruta 2 al 100%. Estamos hoy aquí desde... Bueno, nos encontramos en Pericongo, este sector que está entre Altamira en el Huila y el municipio de Timaná en el mismo departamento. Este sector aquí sufre de mucha inestabilidad en el terreno. La carretera va muy pegada a la ladera y esa ladera tiene un sector muy inestable. Les vamos a mostrar un poquito porque ya vamos a arrancar, ya nos dieron vía. Entonces vamos para allá. Amigos, hoy haremos esta espectacular ruta desde este punto hasta el municipio de Oporapa, también del Huila. Esta ruta es sencillamente espectacular. Como les contaba Sebastián, el terreno en esta zona es inestable y en invierno se presentan derrumbes. A pesar de eso, esta vía está en constante mantenimiento y los paisajes son hermosos. Los invitamos a ver el video del Cañón de la Gaitana, donde podrán conocer un poco más de este hermoso paso. ¡Vamos rumbo a la aventura! ¡A la aventura! Antes de llegar al municipio de Pitalito, nos desviamos y a mano izquierda encontramos estas señales que nos van indicando hacia dónde está la laguna de Huaytipán. ¡Ten событиo, les inmens de octor. ¡Vamos rumbo a la almohadena! ¡Vamos rumbo a la almohadena News! ¡A la Hellen Plus recién! Venga amigo que está lavándose por ahí ¿Qué hace lavándose por ahí? Ay pobrecito Carajo ¿Qué hace lavándose por aquí? ¿Qué hace lavándose por aquí? ¿Qué hace lavándose por aquí? El nombre de esta hermosa laguna es en honor a la cacica Huaytipán o cacica La Gaitana, luchadora que nunca se arrodilló a los crueles invasores y lideró más de 15.000 indígenas de distintas tribus. Dicen que aquí, en esta laguna, reposan reliquias sagradas de los pueblos de estos territorios. La temperatura del lugar es de aproximadamente 16 o 22 grados centígrados. Está a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene aproximadamente 792 de largo por 240 metros de ancho. Tiene aproximadamente 10 o 22 grados centígrados de la cacica Huaytipán o cacica Huaytipán o cacica Huaytipán o cacica Huaytipán o cacica Huaytipán. ¡Ay, tan bonito! ¡Chao! ¡Chao! ¡No, ya no me lo puedo llevar! ¡Ay, mire cómo me dolió! ¡Chao! ¡No estoy juicioso! ¡Chao! ¡No, ya no me lo puedo llevar! La mesa es el cofea arábica, o sea, café arábico, el que tradicionalmente se ha sembrado en el país. Ahora existen otras variedades mejoradas, pero este es el propio, el que fue introducido a Colombia. ¡Chao! Gracias por ver el video. Bien amigos y a 10.6 kilómetros desde Pitalito llegamos a este impresionante corregimiento que hace parte del municipio de Pitalito, podemos encontrar paisajes espectaculares y llenos de misticismo. La diversidad de flora y fauna enriquece el territorio y se ha convertido este corregimiento en uno de los más hermosos del Huila, Huacacayo ha contribuido al desarrollo turístico de Pitalito que actualmente hace parte de la reconocida ruta mágica del café, que originalmente se estableció en el centro del Huila con los municipios de Garzón y Gigante y ha sido tan exitosa que se ha ampliado hacia el sur, incluyendo los municipios de Pitalito, Isno, San Agustín y Palestina. Esta estrategia fortalece totalmente el turismo en la región y atrae a más visitantes y promueve el crecimiento económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el municipio de Elías El municipio de Elías El municipio de Pitalito 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 Ese es con mano de res, ¿cierto? ¿Y qué le ponen? Panela. ¿Qué hace cuánto que venden aquí? Ya sé que estamos como ya como ocho meses, ¿no? Sí. Pero aquí en Nocorapa llevamos como cuatro meses, cinco meses, ¿no? No, seis meses, siete meses. Y aquí en Nocorapa vemos... ¿Y son de aquí o...? No, de coadneo, de Carmen de Nocorapa, una veneda. Ah, ya. Y ya antes nosotros somos de San Amor. Primero comenzamos nosotros a Puramán, el carabato. Ya, ya está cambiando junto el café. También procesamos café en el vino. Ah, ya. Ayudamos con el café. ¿Y lo venden aquí? Aquí en Pitalito. Ah. Café tostado. Pero molido, ¿sí? Molido. Toca buscar... Toca rebuscarse uno el dinero por lo que sea. Claro, sí, señora. Sí, esta manquilita más que todo ha llamado la atención por eso, porque es higiénica. Gracias. Ya vienen y me ayudan a dar buen chicas aquí. Gracias, muy amables. Que vendan mucho, muchos éxitos. Hasta luego. Que estén bien. Buenas, ¿cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!